¿Qué pasa, editores y editoras de vídeo? Soy Javi de Edita lo Fácil y te enseñaré cómo grabar la pantalla de tu PC barra computadora con el programa Filmora. Si quieres aprender más sobre Filmora, aquí tienes un curso rápido para ello. Una vez dicho esto, te enseñaré cómo grabar la pantalla. Una vez abierto Filmora, para grabar la pantalla es muy sencillo. Vamos a medio, aquí arriba, grabar. Y aparecerán tres opciones. Grabar desde la webcam, grabar de la pantalla PC y grabar post en off. Nosotros queremos grabar pantalla de PC. Ahora nos aparece este menú. Y en pantalla completa elegiremos la parte de la pantalla que queramos grabar. Y como queremos grabar toda la pantalla, pondremos pantalla completa. En anchura y altura es lo que medirá la grabación. Yo lo dejaré así. Los altavoces son los que se escuchará en la grabación de la pantalla. Podemos cambiar los altavoces y quitarlos, si queremos que no se escuche nada. Aquí está el micrófono cuando nosotros hablemos. También podemos elegir el tipo de micrófono con el que estemos grabando y podemos quitar silenciar el micrófono. Ahora vamos a la ruedita de ajustes. En guardar es importante, ya que ahí es donde se guardará el clic que acabamos de grabar. Los FPS por segundo son los fotogramas que tendrá la captura de vídeo de la pantalla que acabamos de grabar. Podemos poner lo que queramos, pero yo recomiendo entre 29 y 30. Calidad, el mejor. En ratón podemos elegir si queremos ver el ratón en la grabación. Y lo mismo reproducir el sonido de clic. Si activamos la casilla, se activará el sonido del clic del ratón. Y los atajos de tecla son los más importantes. Quedémonos con la tecla F9. Y abajo aparece Facecam, pero lo dejaremos para otro tutorial cuando queramos hacer vídeo reacciones. Si queremos empezar la grabación, solo tenemos que dar al botón rojo o darle a F9. Cuando termine la cuenta atrás, empezará a grabar. Y ahora podemos hacer lo que nosotros queramos. Yo suelo grabar los tutoriales así. Ahora cojo el clic del vídeo y empiezo a editarlo. Recuerdo con esto que podemos capturar la pantalla de cualquier cosa. Gameplay, YouTube y lo que queramos. Para finalizar la grabación, le daremos a F9 otra vez. Cerraremos este menú. Y tanto en el Filmora y en la carpeta guardada que elegimos antes, se guardará el clic de vídeo que acabamos de hacer. Una vez que tengamos todo esto hecho, exportamos y listo. Si quieres más vídeos como esto, dale un fuerte like y déjame abajo tu comentario. Así que dale a este botón, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas más vídeos. Así que dale un buen like, comenta para saber tu opinión. Y nos vemos en el próximo vídeo. All right. ¡Suscríbete al canal!